El bebé mutante te enfrenta, debes pelear Batalla de fuerza El bebé mutante Resistencia 11 Fuerza 29 Fuerza 2000 Energía del enemigo 0 Muy bien, has derrotado a... El bebé mutante Venceré a todos estos malditos monstruos Has ganado una poción de fuerza Tu fuerza sube 5 puntos Estás en el laboratorio Aquí hay bananas, cráneos, un bebé mutante Arriba, derecha, pared izquierda Arriba, abajo Derecha, arriba, izquierda, abajo 2.474 puntos Ahora encuentra la llave para abrir una puerta hacia otro cuarto Derecha, arriba Abajo Salida al sur Perdiste una vida Te quedan 18 Estás en El laboratorio Aquí hay El bebé mutante Instrucciones 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 Izquierda Derecha Jugar Instrucciones Izquierda Derecha Jugar Instrucciones Jugar Jugar Estás en El laboratorio Aquí hay Aquí hay Una llave Cráneos Un bebé mutante Arriba Arriba Abajo Izquierda Arriba Pared Norte Derecha Abajo Arriba Izquierda Abajo Arriba Izquierda Arriba Abajo Derecha Arriba Tienes Una llave Puedes Abrir La puerta De El norte El este El oeste El bebé mutante Jugar Jugar Estás En El laboratorio Aquí hay Cráneos Un bebé mutante Arriba Abajo Arriba Abajo Derecha Arriba Puerta Norte Abajo Puerta Puerta Este Puerta Se abre la puerta del norte Estás En El altillo Aquí hay Rosquillas Lámparas Gusanos Verdes Derecha Derecha Arriba Izquierda Abajo Arriba Izquierda Pared Oeste Abajo Pared Oeste Derecha Arriba Izquierda Abajo Derecha Derecha Arriba Izquierda Pared Perdiste una vida Te quedan Diecisiete Estás Estás En El altillo Derecha Arriba Izquierda Abajo Aquí hay Pared Rosquillas Lámparas Gusanos Verdes Derecha Arriba Izquierda Abajo Pared Oeste Mmm Delicioso Dos mil Cuatrocientos Noventa y cuatro Puntos Pared Oeste Pared Oeste Faltan Siete Pared Derecha Arriba Arriba Abajo Arriba Abajo Derecha Arriba Izquierda Arriba Derecha Abajo Derecha Pared Este Arriba Izquierda Pared Pared Norte Izquierda Arriba Izquierda pared oeste mmm, delicioso dos mil quinientos cuatro el gusano verde jugar, jugar estás en el altillo arriba, aquí hay rojillas lámparas, gusanos verde, derecha mmm, delicioso dos mil quinientos catorce puntos faltan cinco pared este arriba, izquierda, este abajo derecha, arriba pared norte, abajo pared norte mmm, mmm, delicioso dos mil quinientos veinticuatro puntos faltan cuatro derecha, arriba, este izquierda abajo, arriba abajo izquierda pared oeste mmm, delicioso pared oeste dos mil quinientos pared oeste derecha, treinta y cuatro puntos arriba izquierda faltan tres mmm, delicioso dos mil quinientos cuarenta y cuatro puntos faltan dos abajo abajo izquierda pared oeste izquierda pared oeste 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 Gracias por ver el video.